Un juego notable, un recibimiento enorme de la hinchada del poderoso, así se vive a través de Willsports y hay que destacar el apoyo que el patrocinador Águila le ha dado a la Di Mayor en esta celebración de sus 70 años siempre apoyando a todos los equipos y destacando la labor de la gloria de este gran deporte ¡Acto de protocolo en la gran final! El bien germina ya, el bien germina ya ¡Oh gloria y mar sensible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya! Sesó la horrible noche, la humanidad derrama las auroras de su invencible luz La humanidad entera que entre cadenas y me comprende las palabras del que murió en la cruz Himno del departamento de Antioquia a cargo de Oscar Monsalve Risa Loca ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! Deja que expiren mis hijos tus olorosas esencias ¡Oh libertad! ¡Oh libertad! Amo al sol porque anda libre sobre la azul la la esfera Hay huracán cortesiva con libertad en la selva El hacha que mis mayores le dejaron por herencia La quiero porque a sus golpes libres acentos resuelan Muy bien, vamos con la formación de Independiente Medellín, Eduardo Luis David González en el arco, número 22 Elvis Perlaza tiene número 13, que toma por favor, que toma Jesús David Murillo, número 3 para él Hernán Pertuz tiene la número 2 Le acompaña además Sebastián Macías con el 29 AR del Atalacio Larry Angulo, el número 28, tiene entonces en su camiseta Brian Castrillón, el número 26 Además, Andrés Ricaurte, el talento con el número 10 Les presento a Leonardo Castro, uno de los tres delanteros del Medellín con el 23 Juan Fernando Caicedo llevará la número 9 Y Germán Ezequiel Cano, el man es Germán con el 14 Los elegidos por Octavio Zambrano, Iván A ver qué nos dice la producción, cómo creen que se va a parar el Medellín Cuatro defensores, un volante neto de marca que es Larry Angulo Después vienen tres, que son por la derecha Castellón, Ricáurte y Castro Y dos delanteros, pierde marca en el medio pero gana potencia ofensiva Suplentes de campo Andrés Mosquera, Jorge Segura, Julián Anchico, William Parra El sacrificado de hoy, Luis Luna, Ever Valencia y Jean-Claude Blanco en el Independiente Medellín Para la justicia han elegido en esta oportunidad como árbitro central a Carlos Betancur Además la asistencia de Cristian de la Cruz, Hermín Sul, Calderón y Nicolás Gallo Para ello nuestros mejores deseos, señores árbitros Que tengan una gran final, que les vaya muy bien, éxitos en sus decisiones Eso sí, que no lo mencionemos más, por favor Ya le voy a hablar del tema de Betancur Vamos a la formación del Junior Conviera en el arco, Piedraíta con el número 20 Jefferson Gómez en número 21 También se suma a la conversación Rafael Pérez con el 5 Además tenemos a Gabriel Fuentes En lateral izquierdo con el 17 En la mitad, Luis Narváez Con el 15 James Sánchez con el número 6 Víctor Cantillo Número 24 También se suma a la conversación Harlan Barrera, el talento de Harlan Luis Díaz en número 23 Y Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio Con el 29 No es raro prever que Comisaño va a ser un 3 en el medio Sánchez, Narváez y Cantillo Después viene Lucho Díaz por la izquierda Que puede cerrar para ser un 4 en un momento determinado Harlan Barrera como émbolo ofensivo Y en punta, yo lo veo como un 3-2-1 O un 4-4-1-1 Con Harlan atrás de Teófilo Aunque Junior es un equipo que rota demasiado Que tiene ese rodillo de media cancha para arriba Donde entran y todos Teófilo juega de 9 falso Teófilo no juega de 9 en punto Juega de 9 falso Chunga al arco Murillo Jonathan Ávila Sebastián Hernández Enrique Sergi Fabián Zambuesa Y Jony González Para la final del campeonato colombiano Una fiesta notable en el Atanasio Vibra, vibra este estadio Uno de los míticos del fútbol colombiano Qué partidazo que viene Qué partidazo, señoras y señores En el canal que todos queremos Prepárense para pasarla muy bien en esta jornada Crean en el relator Que esto va a ser genial Bueno, señoras y señores Gana Junior 4 por 1 Eso es lo único de verdad En este momento Junior gana 4 por 1 Nos vamos al partido Eduardo Luis será el relator en WinSport Chico Todo listo Todo preparado Gracias Iván Mejía Una alegría Al lado de Iván Mejía Junto a Farid Mondragón Con toda la producción del canal Que todos queremos Para llevarles La final El título en disputa Explíquenme Cómo Betancur es el árbitro En la final Los acaron del panel FIFA Para mí después de Roldán El mejor árbitro en Colombia Se ha escrito la historia Señoras y señores Ya, sí, ya Se escribe la historia En el Atanasio Juegan Independiente Medellín Junior de Barranquilla El poderoso Frente a la banda Tarararán Todo aquí En la pantalla exclusiva De WinSports Hay que romper el Twitter Hoy más que nunca Amigos televidentes Jueguensela Numeral final Liga por Win ¿Quién va a ser el campeón? Medellín logra la remuncia Contada ¿O se mantiene Junior? Todos a romper el Twitter El Facebook Así que adelante Además Pidan domicilio Y pónganle volumen Al canal Que todos queremos Aquí pueden ver Al equipo Que verdaderamente Amanece otra cosa Es muy especial Arrancado el partido La tiene el poderoso La final Por ahora está 4 a 1 El global favorece a la banda La tiene Independiente Medellín Balón centralizado Viene para Riccorte Que se retrasa La primera posesión Del equipo de Zambrano Viene para Larry Angulo observando Todo el panorama Divide demasiado Cortaba apenas Cami Sánchez Toma el rebote Ahora Riccorte Que la pone a zona De calora Y despeque Derrapa a Pérez Pelotazo Que no funciona La mata con el pecho Ahora desde el fondo También Larry Pelota atrás Para Pertur Viene Hernán Esto está 0 a 0 Global 4 a 1 Pase impreciso Se va la raya lateral El compromiso Arde la ciudad de Medellín Imaginamos Toda la costa También Y los amantes del fútbol En Colombia Para un partidazo Arron Piedraíta Que la levanta Atención Que juegan a la espalda De los defensores Central le la gana Teo Que la va retrocediendo Mal pase entonces Va quedando de rebote Prácticamente en Brian Le pegaba en la mano No se sanciona Insiste La banda en atacar Recupera al poderoso A ver que quiere llegar A esa pelota Larry no pudo Marlon sí Y se abre por un costado Ahora James Pone pase interno Teo Pilo Gutiérrez Pivotea Vuelve James Sánchez Controla y toca Y toca al equipo De Comey Saña Notable Como lo explicaba Iman Mejía En el arranque De la transmisión Atención con esto Que va la banda Va la banda Atención con esto Viene para Carlan Barrera La descarga Luis Viene Luis Díaz Luis Díaz Pase interno Carlan Caía al espacio Avisa Junior A su estilo En la primera posesión Del equipo tiburón Junior es fiel A lo suyo Junior es fiel No se te va a meter atrás No se te va a parar al lado De Sebastián Vieira Va a intentar jugar el partido En el medio campo Taponando a Independiente Medellín Pero creyendo En lo que sabe hacer Que es tocar la pelota Y progresar La mejor forma La mejor manera De defenderse A través de la tenencia De la pelota Eso Junior Lo tiene muy muy claro Permítame Iván Tomo vocería A nombre de los tres Mandarle un mensaje Y un abrazo inmenso Al profe Reinaldo Rueda Su señora madre Falleció el viernes En la ciudad de Cali Así que a nombre De nosotros tres Del equipo de Wines Toda la familia de Wines Por un abrazo Y un sentido pésame Al profe Reinaldo Rueda Brian Castrillón Un abrazo Profesento De Brian Pega en un hombre Se va a la final Para el tiro de esquina Que va a levantar el Medellín No van a levantar de inmediato ¿Quién le pega esa pelota? Esto está cero a cero Va cobrando Medellín Le queda Riccáurte Andrés Riccáurte manda Centro primer Paloteo Que despeja El rebote es para quien Para la banda Cuidado que se atraviesa En el camino Macías le quedó también A la gente de Junior Cuidado peligro Peligro, peligro Estaba cortando La trayectoria de la pelota Ahora Elvis Perlaza Intenso juego Es una final Van por la estrella Ambos La tiene ahora Germán Ezequiel Cano Apenas la toca Día cero a cero Quiere meterlo Quiere meterlo Medellín A Junior Contra el arco de Viera Quiere hacer una presión inmediata Y poner un partido tensionado Frente al pórtico de Viera Julio Vinimos hoy con la azul ¿No? Esa es la de Julio Durante toda la final Ha jugado con la misma camisa Qué va No me había fijado ¿No se había fijado? No En todas las finales Ha estado con la misma camisa azul Espero que la haya lavado Pero seguro Porque después de perder Con el Paraná Había que lavarla Echarle clores De todo Sí señor Tiene todas las razones Ahí saque el lateral Él es Larry Larry Angulo Tal vez en eso Lo más famoso Fueron los pantalones Los vaqueritos azules Que tenía Bilardo ¿Recuerda? Me dice Un gran amigo Que acompañó a Carlos Bilardo En el Mundial de México 86 Junto a Don Alex Gorayek En paz descanse Que terminada la final Con Alemania Bilardo Se quita la camisa Una camisa blanca De la de cuello De corbate Y se la regala En honor De su amistad Y el cariño Que los unía A Don Alex Gorayek Dice que el cuello Iván Era negro 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 No la había lavado En toda la copa En la copa del mundo Tiempo de descanso Colchones Comodísimos El balón que se va a un costado Será lateral Va a reponer independiente Medellín Con Elvis Perlaza Cinco minutos Cinco minutos La distancia aún Es de tres goles Medellín busca la hazaña Junior Proteger lo que tiene Ahí falta Tapita al árbitro Tal como estaba previsto Sánchez por la derecha Narvaez por el centro Mientras que Alcantillo viene Por la izquierda Cano Germán Ezequiel Sabantazo Y el balón Se va por encima Probando Germán Ezequiel Cano con zurda Primer aviso Del poderoso Con el man es Germán Hasta ahora no aparece Harler en el partido Es el zurdazo De Germán Ezequiel Cano La herramienta Del equipo rojo Cero a cero Pase interno Ricaurte que la abre Por la zona izquierda Y la salida ahora Para Sebastián Macías Seis de juego La pelota de Sebastián El pecho de Caicedo Corre a toda velocidad Que Asteriguión Primero gana Marlon Piedraíta Que es un ex-deem Que la va sacando Se mantiene en juego Anticipo de Macías Se va la banda Reanuda Junior Desde la zona derecha A través de Piedraíta Que no tiene ningún afán Medellín tendría que pensar Más en darle la pelota A Ricaurte En el sentido de que Ricaurte es el que Tiene que manejar El ritmo Y el ritmo No puede ser pelotazo Ni puede ser vértigo Medellín tiene que Atacar sí Pero con inteligencia Poniendo la pelota al piso Y distribuyendo el juego No sencillamente Queriendo correr Y ganar a punta de correr No hay que ponerle Un poquitico No vértigo Sino inteligencia Al partido Y ese le puede A Ricaurte Lo atendieron a Teo Por delante Y por detrás Aquí fútbol directo De Junior Impreciso En esta oportunidad Viene Elvis Perlaza Siete y medio Intenso Tenemos en el Atanasio Auxilio Me desmayo Ay que final Que se viene mi hermano Y la tiene por aquí Quien Pertuz Barnán Pertuz conduce Con paciencia Con prudencia Hasta que amplía Fútbol Ahora para Macías Macías pregunta Con quien Mercky La presencia Ahora de Larry Angulo no Presiona Junior Simplemente hace sombra Ahora va Ricaurte Así toca y toca El equipo de Zambrano Ahora Se viene por la zona derecha Atención con Murillo Jesús David Quiere sumarse al ataque Pelota hacia atrás Para Ricaurte Que es el que va a saber Señor Sabe que veo Ricaurte muy atrasado Muy retrasado No es un 4-1-3 Sino que es un 2 Porque Ricaurte está jugando pegado A largo angulo Sobre zona derecha Para hacer dos volantes de marca Caicedo Recibía perfilado Pero no tiene control de pelota Le queda para Teo Ahora de rebote Y explota la banda Explota Junior Con James Sánchez Pellizca Había falta No se pita Se arrastra Ricaurte Gana Gana va Muy bien el hombre del Medellín Y sale Perlaza Y en Elvis Perlaza que la levanta Para Caicedo De primera Con Cano Primero aparecía En el fondo también Pérez Queda para Gabriel Fuentes Que la revolea Control ahora Ricaurte explica Iván Mejía Que está retrasado De número 10 Pero tiene mucho que ver Lo que usted dijo Iván Yo creo que dentro Del ímpetu Del alma Y del espíritu De querer arriesgar Y tener O la obligación De tener que arriesgar De parte del técnico Zambrano También está La cautela Y la responsabilidad De saber Que como usted mismo Lo explicó Jugar con un solo volante De marca A un equipo como Junior Que se fortalece A través de Las triangulaciones De la posición De la pelota También es un riesgo Muy 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 grande El balón atrás Está dominando Esa pelota Junior Pérez Primera intención Para Gabriel Fuentes Llega el zurdo Y avanza también El lateral izquierdo Del equipo juniorista Ahora va para Víctor Tercio medio de juego Retrocediendo Teopilo Gutiérrez Narváez Hacia adelante Va para Jamey Sánchez Descargando para la proyección Ahora de Marlon Piedraíta Y pidiendo a Carlan La tiene el talento Va el talento de Carlan Sánchez Carlan Va Carlan Barrera Barrera con prudencia No tiene ningún apuro Su equipo está ganando La final por tres goles Por ahora Falta un montón A través de Winsports Palón altísimo Corta Fuentes La pelota vive ¿Quién va a ser el campeón? Rompan el Twitter El Facebook Numeral final Liga por Wins Presiona Medellín No le puede sacar La pelota Junior Jamey Sánchez Está dejando en corto La proyección Entonces sin salida Ahora de Marlon El pase parecía imperfecto Lo fue A la barrera Si acaso lo tocó Se viene entonces Medellín Ahora con quién Con Brian Casterillo Muy bien Carlan Tremendo Como perdía la pelota Y ahora la recupera el mismo Vuelve Junior Arranca el equipo de Julio O si atraviesa en su camino vacías Pesa muy poco Leonardo Caso por la derecha Y pesa muy poco Castelló por la izquierda Tendrían que ser los hombres Que le dieron un poquitico de salida Y se quedan ahí En esa función intermedia Ni atacan ni defienden Hermana Ezequiel Cano La aguanta La toca atrás Atención que viene Leonardo Ricardo Castro Sigue Leo Entrega para el capitán del equipo Que es Germán Ezequiel Cano Se percata de la libertad Que tiene ahora Nada menos que Rica Orte Que sabe mucho Rica Orte está dejando en corto Ahora con Macías Macías repite para el número 10 Va el poderoso Va el equipo del pueblo Que sueña Se viene quien Germán Ezequiel Cano Mal pase Le queda Teo Y está corriendo libre Luis Díaz Agárrense Que va a la velocidad de Díaz Va Díaz Sigue Díaz Lo marca muy bien Y le gana a Murillo Le ganó Jesús David Murillo El duelo Macías otra vez Entregando para Larry La ve pasar Sebastián Está quedando todo Para Brian Casterillón Brian Brian Con calma Con prudencia Termina apoyándose En el que más sabe Vuelve Rica Orte En el tercio medio Corto Pasa entonces para Jesús David Murillo Murillo no divide En este caso Tiene una interacción corta Va para Larry Angulo Que la cruza Va a recibir totalmente libre Ahora Brian Astrillón A Juan Fernando Caicedo Preso de tres hombres de Junior Escapa muy bien El delantero del poderoso Deja para Rica Orte André Rica Orte Movimiento interno Salta Pérez Despeja Y gana Cantillo Y vuelve Corre Díaz Vuelve y corre Díaz Va Luis Va Luis Díaz Esto va a ser un mano a mano Toda la noche Y ahora ¿Quién lo gana? Murillo otra vez Ese va a ser el duelo Porque Junior quiere tirarle La pelota larga Díaz Para que Díaz Encare mano a mano Está subiendo mucho Perlaza Queda el hueco Y es mano a mano Díaz frente a Murillo Meófilo Gutiérrez Se está entregando Para Víctor Cantillo Este que retrocede El apoyo que viene ahora Por parte de Marlon Piedraíta Se suma en la conversación Cámez Sánchez Se amplían para acá La barrera Primero Corre Piedraíta Cierra Pertús Todo limpio Todo lícito Indica el árbitro Y se viene Macías El juego a través de Hernán Pertús Pase frontal Larry Viene a presionar La gente de Junior Se fue Larry Lo bajaron Lo bajaron El árbitro Pita la falta Reclaman amarilla Esa es de las amarillas tácticas Había que hacerla Piedraíta entiende Ya había sacado Había dejado rivales de camino Si él no le hace la falta Medellín Arranca Esa es una falta De las que llamaba Juan Carlos Lorenzo Falta táctica en el medio Era para amarilla No se la mostraron Y él cometió Y él hizo la falta A sabiendas Que le podían dar una amarilla Pero paró el ritmo El partido Y la salida del Medellín No la mostraron Cheila, ¿no? Muy bien No, no señor Gracias Jesús David El pase que va hacia Pertus A todo esto Tenemos 14 minutos Y el tiempo Es tremenda noticia Toda la final Centro al área A la bajó Cano Caicedo ¡Caicedo! La primera combinación Yo no estoy muy de acuerdo Pervinir La saca de nuevo La saca de nuevo Junior La saca de nuevo Junior ¡Qué jornada se salvó la banda en esta Iván! Dos llegadas consecutivas de Medellín La tercera en los últimos tres minutos Se encendió Medellín Junior comienza a hacer agua en el medio No está llegando Sobre los costados Y Ricardo está pesando demasiado En su desdoblamiento Atacando el poderoso El pase que venía frontal No puede en esta oportunidad El Rocco atravesar Y aquí viene Enrique Aorte Ahora qué pelota sacó Sebastián ¿No? Viera Mano fuerte abajo Mano izquierda Un muy buen remate Un remate complicadísimo Para cualquier alquero Con la pelota Viene Independiente Medellín Que tiene que aplicar la máxima Para cualquier cosa en la vida Insistir Persistir Y no desistir Sirve para todo Veremos qué pasa La controla Pertuz Sigue Hernán Pertuz que está dejando para Larry Larry Angulo Un abrazo para la hinchada juniorista Para la del poderoso Lo viven por Winsports Saldrá un gran campeón En esta jornada sin duda Le ha bajado revolución en Medellín al ataque Pero es mucho más inteligente Menos rápido Menos vertiginoso Y más inteligente Y manejando mejor la pelota Y encontrando el espacio Si jugás muy rápido Corres el error De equivocarte la entrega Si pensás un poquitico en el pase Lográs encontrar el espacio Y lo estás encontrando Ya con tres llegadas David Entrega para Pertuz Juego intenso Como se esperaba Larry Angulo Rick Caur Te va hacia atrás Marcador 0 a 0 Global 4 a 1 Para la banda Para el Tiburón Pertuz una vez más Pertuz con el balón frontal Aguanta Muy bien Germán Ezequiel Cano Que la descarga Se sumó Macías Vuelve y la pide El argentino Va al goleador del campeonato Sigue Germán Cano hacia atrás ahora Con Jesús David Murillo Que la soporta Murillo manda centro Pelota pica Corre Cano Corre Cano No quiere inconveniente Piedraíta La banda al tiro de esquina Que va a levantar el poderoso Ojo con la pelota quieta Que Junior sufre por arriba Cuidado con la pelota quieta El centro de Macías Ojo con Murillo Centro de Sebastián Macías Buen cabezazo en despeje De Teófilo Antonio Gutiérrez El pase que va hacia atrás Ya domina esa pelota Ricaurte Quiere ser profundo Intenta el pase Se equivoca En esta oportunidad Será despeje libre Para Clark Kent Sebastián Viera Fíjense que hoy Julio No saca Marlon No saca Fuentes Mantiene su cuatro Estático Con sus dos volantes De marca Con sus tres volantes De marca Mantiene su cuatro Tres rígido No quiere aventuras Ofensivas de los marcadores De punta Sabe que tiene tres goles Y él tiene que jugar Con inteligencia Además hay un desgaste De orden físico Que no puede correr el riesgo Leonardo a Castro Va Leo Va Leo Leo Manda centro El cabezazo a tiempo de Pérez Se confundía Era Narváez Se confundía El fondo de la gente De Junior Será tiro de esquina Que va a levantar El poderoso Se cobró Centro al área Despeje otra vez Viene para sacar esa pelota Carla Arde el juego Me encanta Me encanta la final Como la esperábamos Vuelve Carla Marrera Si atraviesa un hombre Le queda Cantillo Que la revolea Está en los aires De la hermosa ciudad de Medellín Si van Veo a Junior Descontrolado Tirándola para arriba De punta Sin parar la pelota Y sin jugar Está descontrolado Ante el ataque De Medellín Tía Falta en ataque Pita el árbitro Respira el poderoso Partido de los últimos cinco minutos No fue el que planificó Comesaña No No fue el que planificó Comesaña Se lo está llevando Por encima de Medellín Así es Iván Y siempre hay una lógica Que por ímpetu Por fuerza Por estado emocional Por tener a la afición A favor Los primeros 15-20 minutos Son los que uno siempre Se tiene que cuidar Sobre todo jugando de visitante Y en este momento Junior está haciendo Absolutamente todo Para que Medellín Siga creciendo A través del estado de ánimo A través de los centros De los pelotazos De las pelotas divididas Cuando es Junior Quien debería poner El balón Sobre el terreno ¿Qué pasó? Vamos Cheila Que creo que sale Teó Sí señor Por ahora van a atender A Teófilo Gutiérrez Lo van a retirar Del campo de juego Y mientras yo le comento Con lo que usted decía De que esto no era Lo que Julio había planificado Y él mismo No lo alcanzó a decir Antes de empezar el compromiso Porque realmente Estaba muy preocupado No tenía Leonardo Castro Entre la titular del Medellín Y había planificado Otro compromiso Habló después Con el lateral por izquierda Con Fuentes Y con Díaz Que eran los que estaban Por ese lado Y lo sufre ahora Y vuelve el poderoso A través del arriángulo Angulo que la levantó Cano que la peinó Caicedo que la dominó Caicedo en el área Va Caicedo No puede quedarse con ella Cano 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 Abierto Perlaza Muy fuerte el pase de Cano Le ofrece disculpas Otra vez Medellín Intentando hacer daño Para la derecha Están jugando mano a mano Cano Caicedo Frente a Pérez Y Jefferson Gómez El apoyo Que puede dar Narváez No está surtiendo efecto Narváez tendría que pegarse Un poquitico más A los dos zagueros centrales Para taponar allí Para hacerle El complemento A Jefferson Y a ¿Qué pasó? Y a Pérez Algo pasa Para afuera Un recogebolas Un recogebolas Sí señor Volvió Teófilo Reventosa pelota Viera Va aterrizando En terreno defensivo De Medellín La mata con el pecho Díaz Y a controlar Ahora Ricaurte Así sale En posesión El equipo de Semarano La cruza Alarri Está dejando entonces Para Macías Sebastián El lateral izquierdo Observa a Brian Castrillón Estaba referenciado Por eso prefiere Apoyarse un poco más atrás En un pase seguro A través de Pertuz Se viene con la construcción También ahora André Felipe Ricaurte Y Ricaurte Que le permite Al defensor central Pertuz Una vez más Y Gernan Pertuz Macías Domina Hace sombra En esa zona Ahora un hombre ¿Con quién? Macías Entonces deja para Pertuz Y Pertuz Que la abre A la zona derecha Casi centralizado Ricaurte Libre Leonardo Castro Lo atiende Desde atrás Su nombre Ken Fuentes Será tiro libre Para el poderoso Están dejando recibir Muy libre Ricaurte Demasiado libre Se tiró atrás Recibe la pelota Tiene el balón Es el jugador Que mueve al Medellín Demasiado libre Yo tendría que Tratar de hacerle Un hombre en zona Más cercano Para evitar que tenga Tanta libertad En la recepción Y en la creación Es Iván Mejía Álvarez En una final Del fútbol colombiano Analizando para ustedes Una más nuestra Tiempo Sí señor Una más Una más Iván Y vendrán Mucha más Dígame que sí Tiempo de descanso Colchones Comodísimos Comodísimos No me presione Deje que el tiempo Fluya A ver que se viene Ricaurte Andrés Ricaurte Camarón Al espacio Corría Brian Castrillón Perfecta cobertura Defensiva De Junior Despeje para Viera Sabe que me parece Que entre Castro Y Castrillón Están tapando La posible salida De un hombre importante Como puede ser Perlaza Por zona derecha Le tapa el carril No lo deja llegar Y Medellín necesita Ocupar la cancha Pero con los extremos Porque Junior No lo está atacando Si pone a salir A Perlaza Y pone a salir Obliga a Harlan Y obliga a Díaz A marcar Es ahí donde Castrillón y Castro Tienen que ser inteligentes Y a través de diagonales O a través de movimientos Hacia adentro No solamente liberar Ese corredor Sino también Tratar de asociarse Y darle un poco más De espacio Para que Ricaurte Tenga mucha más llegada Macías frontal Anticipo Perfecto de Gómez Está quedando Para James Sánchez La pelota James Teo Teo Piro Gutiérrez Jarlan Barrera Jarlan observa James Sánchez El que está libre Toca para Teo La triangulación Se rompió Vanón atrás Está quedando ahora Para David González Que no quiere saber nada La revoleó Y ahora el cálculo Es correcto En la mitad de la cancha De Junior Recupera Medellín Igualmente Viene con la pelota Macías 25 intensos Pero a toda A un fervor El partido Muy buen ritmo El Medellín Con algunas cosas Muy interesantes Que ha hecho Al Junior Lo veo Medio quedadito Físicamente Siente la angustia Lo atacan Y no se le ve tan intenso En la recuperación El cuadro de Barranquilla Leonardo Castro Que no tenía control de pelota Se le escapa también A James Sánchez Llegando Luis Narváez Que la levanta muy bien Ahora para que salga Cantillo A libre Víctor Cantillo Y eso es peligroso Viene Víctor Miren cómo pega la vuelta Cantillo Sigue Cantillo Corto para Luis Narváez Vuelve Víctor Cantillo En esa zona En zona 2 Está tocando también James Sánchez Triangula Teófilo Gutiérrez Descarga James Y ahora sale Marlon Piedradita La pide Carlan Y la tiene el 10 Va el talento de Carlan Marlon Teó Otra vez Carlan Libre James Sánchez Toca al equipo de Comesaña Lo que sabe hacer El tiburón A la pelota atrás Allí domina Marlon Administra la posesión Ese sí es el partido Que lo administró Comesaña Ese La pelota para él Cominó un hombre en el piso No se pitó absolutamente nada Corre el reloj Corre el reloj Y señor Y son 3 goles de diferencia Un enemigo tremendo El tiempo Para la gente del Medellín Pero van a buscarlo igual 26 minutos 0 por 0 Distancia aún de 3 goles Así no es Tirando pelotas Exactamente Si por un lado Es lo que tiene que hacer Junior A través de la tenencia a pelota La triangulación Bajarle La efervescencia Y la espuma Anímica Que tiene Empujado por su gente Al Medellín Y como le decía usted Iván Que el reloj vaya corriendo Vaya corriendo Vaya corriendo Por el otro lado Al Medellín A través de esos pelotazos De 60, 70, 80 metros No va a hacerle Ningún tipo de daño Al Junior Hermanece que el Cano Busca siempre a Caicedo La pared Cano remata Se debilita La trayectoria Luego del impacto Y queda libre Para la salida de Junior ¡Castro! Leonardo Castro Probando de larguísima distancia Una variante también Del poderoso en esta O una muestra de desespero Ambas O una muestra de... Ahí está Comezaña Y su ramicita azul Tiene cara de que le gusta O no le gusta Iván Usted que lo conoce A Comezaña A él le gustaría Que hubieran tenido Más la pelota A él le gustaría Otro tipo de cosas Le gustaría por ejemplo Que apareciera más Luis Díaz Que no aparece en el partido Y que apareciera más Harlan Que no está metido Todavía en el cuento Aquí estaba cabeceando Perlaza El rebote favorece a Junior Tras la recuperación Entonces de Teo Que cae No cae ¡Uy! ¡Qué jugada que hizo! ¡Uy Teo! ¡Qué jugada que hizo Teo! Quedaba libre Harlan Y falló el pase Iván Increíble Sí, no le pueden dar esos métodos Teo te inventa En cualquier momento Teo es un jugador Genial, creativo Cuando te hace esas cosas Te desarma totalmente Viene Larry Junior Quiere la octava Medellín la séptima estrella ¿Qué pasará? Hay que ver esta tarde Winsports Y hasta tarde de la noche Porque vamos con la celebración Del que gana en esta jornada Teo Cae Teófilo No se pita absolutamente nada Lo atendieron Y no le creyó Betancur Atención personalizada Sobre Teo El árbitro no pita Viene ahora el arregulo Fíjate una cosa Farid Fíjate que en la zona de rebotes Cuando tiene la pelota larga Medellín Está ganando Junior Gana Narváez Gana siempre en la zona de rebotes Y allí era un punto Donde tendría que ser fuerte El Medellín La tuvo que sacar Desesperado Bien en esta Quedó para Calan Barrera ¿En dónde le pegó a Macías? No fue en la mano Indica el árbitro Hace un túnel Macías Después se firme En marca también Marlon Piedreita Vuelve y nace la banda Con ustedes Cantillo Calan Barrera escapa Otro talentoso Carlan la deja Por la derecha Cuidado Está mal parado Medellín Está mal parado Medellín El pase para Díaz Viene Díaz Para liquidar la final Díaz se engancha Díaz No lo permite Murillo Jesús David Murillo Le ha ganado por tercera vez El duelo a Díaz Iván Sí, mano a mano Era pelota de Díaz Era él encarando A Murillo Y tenía la posibilidad Del ángulo Qué buen pase Desde el zona derecha Una salida rápida Una transición muy rápida Lo otro Iván Lo que usted decía No es fuerte el Medellín En los rebotes ofensivos Y todo va desencadenado Con esta cuestión De que Ricaurte juega Muy atrasado Acuérdese en partidos anteriores Y en la previa Usted bien lo analizaba Con las imágenes Donde Ricaurte Mucho más avanzado Mucho más cerca Al área contraria Se hacía fuerte Con y sin la pelota Aquí está Gabriel Fuentes Sí, Gabriel Fuentes En cara Adiós a Castro Lo bajó Castro Lo bajó Leo Se sanciona el tiro libre Que va a cobrar el tiburón A mí me gusta Saber el trabajo De Tancur Está dejando jugar No le está pitando todo Le está dando ritmo al partido Toquecito abajo Para cometer el foul A tocar cantillo Lo ejecuta Numeral final En la liga por win Queremos miles y miles De menciones ¿Quién va a ser el campeón Para ustedes? ¿Medellín O Junior? Cano Germán Ezequiel Perdía con Fuentes En el fondo La salida ahora de Pérez Rafa que la levanta La regaló realmente Castro entonces Que participa Ricaurte Ricaurte en cara Busca apoyo por dentro Lo atendió James Y el árbitro le dice James Venga Venga Que no es para eso Tarjeta de qué color Y para quién Por favor Sheila Para James Sánchez James Sánchez Amonestado Otras quieren más amarillita ¿No? Me queda una duda Esa tarjeta amarilla Yo no vi nada La cobra Yo creo que La amarilla La cobra por acumulación De faltas Puede ser Puede ser Pero el reglamento No dice eso Farid No estamos de acuerdo Iván Yo creo que Inclusive la primera Falta de James Fue mucho más Para amarilla Esa figura De acumulación De tarjeta amarilla No le he visto En mi reglamento Va a cobrar Pero es cierto Los árbitros Lo aplican así Estás pegando Veníte la saco Andrés Ojo a esta pelota Ricaurte El centro Al punto penal El rechazo fue de Cantillo ¿Quién gana el rebote? El poderoso Vuelve Entonces ahora Larry Angulo se expone Pero lo hace bien Sigue Larry Quiere ser frontal Rebota la pelota En el rival Se viene entonces ¿Quién? Leo Castro La deca por zona izquierda Intentará Brian Castellón Que está desperfilado Brian Pega el puntacito Le queda Pertuz 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 aguanta Pertuz 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 Ricaurte Arriba Caicedo Taco Cano Puro balón El árbitro Muy cerca de la jugada Impecable La continuidad Impecable Ha estado Capitando muy bien Tremendo Luis Díaz Viene Luis Díaz Señoras y señores Somos Wingsports En una cobertura enorme De la gran final Del fútbol colombiano Viene Fuentes Gabriel lo encara A Dios Ya le dice A Perlaza Sigue Gabriel Fuentes Pelín Hoy el mal pase En esta oportunidad Sale el poderoso Mire por donde viene Harlan Están colgados Leo K Están colgados Es lógico Van 33 La gran final El público La intensidad El viaje La parte física Va a ser fundamental En el segundo tiempo Hay que comenzar a pensar Que cambio va a ser En Comisaña Para refrescar En un determinado El equipo Que ya se ve Sin regreso En algunos jugadores claves Y no nos olvidemos Iván Que no solamente El desgaste Es por correr Y por jugar 90 o 120 minutos Sino que La parte mental También produce Ese tipo de cansancio Y el estrés Que trae Obviamente Jugar dos finales En 15 días Brian Castrillón En cara En cara Brian va Castrillón Cubre Muy bien Esa zona Ahora El hombre de Junior Falta Falta No se pita No hay nada No hay nada Viene Macías Atención Sebastián Macías Pelota Al área Ahí está Caicedo Bien En el rechazo Primero Gómez Se va la raya lateral Esa pelota Vuelve el poderoso Vuelve el poderoso Que juego intenso Que tenemos 34 minutos Partido de consumo De uña Por supuesto Germán Cano Va bien atrás Para participar Está dejando el balón Ahora en poder De Jesús David Murillo Que la levanta Va para Cano El rechazo Fue de Marlon Piedraíta Y ahora Peinando James Sánchez Intentará Carlan Le cae un hombre Encima Cepita La falta Respiro Para el timurón Falta Y es de amarilla Por supuesto Falta Y es de amarilla Durísima la entrada Claro Esto le conviene A Junior Se tira al piso Pero la falta Fue dura Dura Innecesaria En un lugar Intrascendente Iván Y como usted Lo menciona Totalmente favorable Un Junior Que necesita Esos segundos Para oxigenar Para calmar Para tranquilizar Y uno de la frase Iván 35 minutos Eso iba a mencionar Y yo creo que la frase De este partido Es Y el reloj Corre Y el reloj Corre Quedan Quedan 10 Para que salga Para que salga Pérez Retrocede Meten Problemas A Fuentes Sale muy bien El lateral izquierdo De ellos Te recuerda el gol Que le hace Cano Ojo A ver A ver que viene Germán A propósito Buscaba Caicedo En el fondo Otra vez un hombre Se tiró Caicedo en plancha Falta Caicedo Dice que quería engañar Y el equipo arbitra la prueba No pitaron a favor En esta oportunidad De la gente de Medellín Tampoco en esta A ver que la levanta Aquí en Murillo No quiere saber nada Pérez Pone el pecho Larry Llegó Ricaurte Falta Tiro libre Para el poderoso Iván ¿Sabe que se está ensuciando El partido? Se está ensuciando Porque ya hay demasiadas Faltas reiteradas Tanto de gente de Medellín Como de Junior El partido está entrando En una etapa de fricción Producto de los nervios Producto de la intensidad Ahí estaba la acción Quedan ocho La distancia Oh Esta fue la que no pitaron Esa era falta Mucho más que la otra Que la que dieron Ojo con esta pelota Ricaurte Todos los balones aéreos Son peligrosos Contra Junior Vibra la Tanasio Se vive por Winsports El fútbol colombiano aquí Narváez con Caicedo Hay parejitas en el área Aunque está temprano Ricaurte Ricaurte Para mandarla A la zona de calor También está Perlaza Ricaurte Hay un plan No señores Elvis Perlaza El que manda El centro Al área Cabezazo En rechazo Primero por parte del tiburón Está quedando para Sebastián Macías sacó centro Al área Que no Que no Que no Salvo Viera Desde atrás Caicedo Saca la gente de Junior Hay tiro de esquina La estrella es Viera Otra vez salvando al tiburón Por encima les ganan Cuando ponen la pelota arriba Le ganan Y Junior sufre En esta pelota Esa fue una buena opción Para Medellín Perlaza El centro de Elvis Arriba Muy bien Despejando esa pelota Gómez Está quedando otra vez Independiente Medellín Cuidado que se armó La transición Defensa ataque Se armó Se armó Jarlano Ay que pelota Dejan Teo 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 Quedó libre Díaz Quedó libre Díaz El pase para Luis Luis ante David González Salvo David Salvo David González David González Mantiene viva la final Y va notable Farid También tremendo Impresionante Fue opción para el Medellín Y la transición Del Junior Impresionante Para la primera jugada Gran jugada De gol Del cuadro Junior No supo definir Díaz Frente a David Y démosle el homerito A David Que bien le cerró el espacio Quedan seis Aguanta Y en la transición Dope y lo han podido En el lugar Pero el resto Tercera pelota Que se le escapa Castro Y vuelve Junior Ahora es Díaz Con Teo Al otro lado Carlan El pase venía Para Teo Le pegó En el bajo vientre Muy mal jugado Una nueva falta Al borde del área Para el Medellín A mí me queda A mí me queda la sensación De que esa falta Mira Mira aquí está el cierre Que bien lo atora Tuvo un poquito de suerte También Exactamente Pero hay dos detalles Iván Primero obviamente Mire Aquí Viera Corrige Una falta De información Con su central Porque era una pelota Normalmente Del defensa El defensa se confía Pero bueno Ahí estaba Sebastián Para corregir En la contra Sale la jugada Que analizábamos Que coge obviamente En esta jugada Coge a Díaz Un poco colgado Ya con poco oxígeno Y muy bien David que fue inteligente Lo apuró Lo achicó Y la jugada anterior Yo creo que es un síntoma También de que el Junior Está sintiendo Obviamente el cansancio Cuando el oxígeno Llega ya Muy poco Al cerebro De los jugadores De tanta técnica Como Harlan Como Teo Como el mismo Díaz Fallan pelotas Tan fáciles Eso obviamente Porque hay un cansancio De una deuda de óxido Tiro libre Cobró Perlaza Fácil Despeque para Junior Mal ejecutado El tiro libre Hay cabezazo De Larry Ahora revienta Con todo Junior Corre que corre Que buen hombre No va a llegar No va a llegar No va a llegar Que no vas a llegar Hombre Saque de banda Macías Se ha diluido Un poquito Ricaurte Ya no son tan profundos Ni tan directos Sus pases Andrés Ricaurte Interacción corta Hacia atrás Jugando para Hernán Bertuz Estáticos Estáticos Sus compañeros En este momento Por eso no hay posibilidad De pase Macías Queda libre Por dentro Larry Angulo Castrillón Castrillón Explota Díaz Lo retarda Correctamente Ahora Perlaza Continúa la presión Ante James Sánchez Y se abre la zona derecha Ahora para Carlan Barrera El balón que levanta Marlon Piedraíta Corre un hombre Va a ganar Bertuz Que calcula bien Pone el cuerpo Macías La protege Sebastián Macías La toca El hombre de Junior Falta pita El equipo arbitral Encarnando Brian Castrillón Dejando hacia atrás Ahora para Ricaurte Se suma en la conversación Jesús David Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Totó 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 Nada La va dejando Entonces por derecha ¿Para quién? Para Elvis Perlaza Saca el centro Pelota al área Toca más Castro Perfecto El rechazo también de Pérez Y ahora sale la banda Arranca el tiburón con Víctor Cantillo Iván Mejía Se ha dado cuenta Farid Que no tiran la pelota arriba Que quieren la pelota a media altura Para dar la posibilidad A Cano O a Caicedo Que se voltee y remate Tal cual como hicieron el gol En la ciudad de Barranquilla No la tienen arriba La tienen abajo Abajo para Para el Poder Ganar Y rematar Tienen más chances Claro Iván Tienen más chances Porque los centrales De Junior Son Uy qué buena Castro Castrillón 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 Rechazo esa pelota Marlon Y le está quedando Macías Vuelve Medellín Que busca descontar En la final Sebastián Macías La pico Y se la mandó Y se la mandó directo Al pecho De Narváez Que dice Gracias La recibe Y abre para James Sánchez Intenta la explosión Con Teo Gutiérrez Que empuja Hay falta de Teófilo Antonio Lo que pasa es que Junior Metido atrás Y saliendo en esas veloces Contragolpe Se va desgastando En cada pique Se va desgastando Y el tema aquí Es una Un manejo De la energía Un manejo Del contenido Leonardo Castro Remató ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Leo! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! 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 Recontra Super Hiper Mega Golazo Del poderoso Del equipo Del pueblo Que sueña En 44 minutos Apareció Un zapatazo letal De Leo Castro Leonardo Y logra El objetivo De Medellín En el primer tiempo Un descuento Y ahora Medellín Tiene uno La final vive Medellín uno Junior cero El poderoso Arriba Iván Mejía En Winosport Marimo Dragón Golazo 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 Lo dejó voltear Narváez Le pegó de media distancia Ya lo había ensayado En tres oportunidades Pare que Zambrano Le dijo Anda y pégale Y él le pega perfecto Va 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 Caicedo Va Caicedo Atención que va Juan Fernando Qué partido Qué final Señoras y señores De pleno consumo De uña Esto Viene Perlaza Cae Elvis Hay falta Pita El árbitro Notable Necesitan un gol Para terminar El primer tiempo Llega justo Para el Medellín A nivel Anímico Para no dar Como perdido El primer tiempo El haber marcado Un gol Justo en este minuto Realmente Tiene un valor agregado Un golazo Golazo Qué remate Le pegó Golazo De Leo Castro Qué final Ahora la distancia De dos goles El centro De Ricaurte Segundo Paloviera Muy bien El uruguayo Acaba Con toda la angustia Y controla La posesión Para Junior Que se llevará Dos goles Al descanso Como ventaja En la gran final Ahora mire Iván mencionaba Aparecía mucho más Perlaza Aparecía mucho más Macías Sabíamos Habíamos detectado Que tanto Díaz Como Harland Ya no estaban Siguiendo A sus laterales Y también hablábamos De la inteligencia Que tenía que tener Castro Y Castrillón Para evitar Taponar Ese canalete Juan Fernando Caicedo Quedó libre Cano Quedó libre Cano Caicedo No pasó Absolutamente Nada Era pase Para Germán Hizo la personal Opa Opa Usted no sabe Quién soy yo Empezaron estos muchachos No decía Para que Ni Castrillón Ni Leonardo Castro Terminaban De taponar A los laterales La comunicación Que podían tener Y la vía libre Que podían tener Y eso lo ha hecho Leo Castro en el gol Se ha tirado un poco Más a la mitad Ha recibido a la espalda De Narváez Y ha metido Obviamente Un tremendo golazo Amonestado Un hombre Medellín Elquín Sí Juan Fernando Caicedo Gracias Elquín José Ahí está Él tenía derecho A pedir la falta Porque lo agarra La camiseta Lo agarra La camiseta Lo que no tiene derecho Es a la reacción Era para amarilla Lo agarró La camiseta Se ve claramente Ahora La reacción es Desmesurada Se va a acabar Este primer tiempo El global Está 4 a 2 Señoras y señores Se ha escrito La historia De la primera mitad De la gran final Del fútbol Profesional colombiano El poderoso Chila García Y todo Winsports En la final Del fútbol colombiano Uno a ser el marcador El árbitro Primer tiempo Correcto Para Betancourt Decía usted Bien Bien Lo ha hecho bien A mí me ha gustado Impecable Bien Hay que aplaudir Los árbitros Cuando lo hacen bien Es lo correcto Muy bien Ya Se escribe la historia Segundo tiempo La definición Del título Medellín 1 Junior 0 Global 4 a 2 Para la banda Aquí En la exclusiva Pantalla De Winsports Hay que romper El Twitter Atención Hay despeje de Junior Numeral final Liga por win ¿Quién va a ser El campeón La diferencia De dos goles ¿Quién va a ser El campeón Rompan todo Numeral final Liga por win Además Aspida En domicilio Y pónganle volumen Al canal Que todos queremos Aquí pueden ver Al equipo Que verdaderamente Amaneza Otra cosa Es muy especial Y tú Harás cualquier cosa Por ver Siempre al equipo Que amas Palón cruzado La está aterrizando Ahora Brian Castrillón Castrillón La pisa La expone La muestra La pone adentro Hay rechazo de Narváez Muy bien El árbitro Se la dejó a Cano Cano remató El arquero Soltó Salvando bien En otra oportunidad Cuidado que le queda Ricaurte Que escapa Andrés Ricaurte la pisa Marca bien Agente de Junior Quedó Larry Angulo remató Cruzado A las manos de Viera A las manos de Viera Arrancó el segundo Tiempo igualitico Iván Está cantado Medellín le va a pegar De media distancia Medellín va a intentar Desde afuera Es una buena fórmula Atención a los detalles Harlan viene ahora A tapar la salida De Macías Mientras que Por el otro costado Está tratando de tapar A Elvis Perlaza Obligan a eso Al Ucho Díaz Entonces Se está quedando Junior Sin gente Para generar el contraataque Cuidado con esta Arranca la banda Va el tiburón Que quiere otra vez Tomar la ventaja De tres El pase de Cantillo Cruzado Teo se resbala Cae Está cansado Está cansado Teo está muy cansado Sebastián Macías Yo veo a Junior cansado Eduardo Veo a Junior Que pierde los duelos Individuales Lo veo cansado Macías Macías Pregunta con quién Desde atrás Larry Angulo Observa todo el panorama La pide Perlaza En la parte alta De sus pantallas El pase va para acá No El que primero Termina despejando Es Rafa Pérez Llega a ganar Esa pelota con piernas Leonardo Castro Le ganó A Díaz Que no le queda Otro recurso Que agarrarlo Un equipo entero Medellín Con un equipo Que se ve ya Cansado Pertús Deje a juego Para Y eso El técnico Lo tiene que ver Julio Lo tiene que ver Porque bueno Tiene tres cambios Hay necesidad De mover el banco Lo mueve Larry El pase Imperfecto ¿Qué dice Sheila? Que ya viene La primera modificación Sea lista Y dialoga con el Ex deportivo Cali Fabián Zambuesa Tiempo de descanso Colchones Comodísimos El cambio debe ser Por James Sánchez Que tiene amarilla Y está quedado Y en cualquier momento Pega y te lo sacan No puede correr ese riesgo Esa es una variante Que puede ser Pienso yo Por James Sánchez Andrés Ricaurte La va dejando Por zona derecha Elvis Berlaza Retrocede Vuelve el poderoso Aquí está Ricaurte Que la cruza A la zona izquierda La salida a través De Hernán Pertús Tres minutos y medio Apenas tenemos En el segundo tiempo Falta un montón Descargando Viene Sebastián Macías Se encara Harlan Macías Horrible La otra puede ser Por Harlan Que está muy quedado Y que no ha jugado Un buen primer tiempo Esa puede ser Inclusive Más válida Este es el remate De Cano Pelota complicadísima Con un pique previo La pelota venía Moviéndose Con mucha trayectoria La resuelve bien Sebastián Ahí Tratar de Dirigir el rebote Hacia un costado Con la poca Maniurabilidad Que uno pueda Llegar a tener Y el poco control Que tiene Con la pelota Upa ¿Qué va Harlan? Señores A ver Sí señor Se retiró Harlan Barrera El samario Con el número 10 Ingresó Fabián Zambuesa El argentino Con el 25 Vea usted Atención Baháme Sánchez El pase para Fabián Zambuesa Podrá cambiar la historia El argentino A Fabián Zambuesa La pide Teo La pide Teo Prefieren a Kame Sánchez Viene Kame Sánchez Le pegó al Kame Y va Está detallista Insiste usted hoy Detallista Arranca Fabián Qué buena Va la banda Zambuesa Ay Zambuesa Qué horrible Que le pegó a la pelota Es que no saca a James Porque uno quiere Desarmar su 3 En el medio campo De sacar a James Para meter a Sebastián Y tampoco es un Volante de marca Marca En cambio James Está bien pegadito Él ahora Va a ser el 4 Con Cantillo Zambuesa James Y Narváez Hace hasta un 5 Podría acabar ahí Con la pelota Ricaurte Orientando a la izquierda La aterriza Brian Castrillón Expone Una vez más La pelota Le encanta El balón a este chico Macías A ver Sebastián Quiere encarar también A Zambuesa Va pensando un poco Mejor la situación Tocó hacia atrás Ahora con Murillo A participar Ricaurte Repartición de fútbol A la izquierda Controla de nuevo Brian Castrillón La pide Caicedo La pide Caicedo Le quedó a Cano Le quedó a Cano Cano soporta Muy bien En reacción Rafa Pérez Que le pide a su equipo Que reaccione también Abajo no La meten siempre abajo Siempre abajo Hermana Ezequiel Cano Cae No pasa absolutamente nada El árbitro da Mensaje bíblico Aguántate y anda Te lo pido Cano Legalmente la posición Aquí está Murillo Con esa pelota Cuidado Murillo Va dejando para David González 6 minutos 6 minutos Esto es Winsport La final está 1 a 0 Global 2 a 4 Favorece a la banda Ahora la entrada De Zambuesa Tiene otro objeto Tapar también A Macías Que se le está viniendo Permanentemente Por la zona izquierda Claro Iván Yo soy Medellín Tengo mucho más Mucho más Recurso físico Ante un rival Que está obviamente Diezmado ¿Qué hago? Buena tenencia a pelota Apertura de cancha Tratar de desgastar Lo que más puedo Moviendo de un lado Al otro La pelota Yo soy junior Vengo de jugar Dos finales En 15 días O estoy jugando Dos finales En 15 días Estoy cansado De viajes De estrés ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que O la buena lectura Que le da Julio Meto una línea de 5 Le tapo los costados Trato de resguardarme Y cada vez que tenga la pelota Tratar de darle El mejor manejo Y tratar de recorrer La menor cantidad De metraje posible Para así ahorrar Mucha más las energías Esa era amarilla Eso era amarilla Betancur Iván Lo está llamando Elkin Sí, Iván Es que el comentario Que usted acaba de hacer Es exactamente Lo que le estaba diciendo Octavio Zambrano A Sebastián Macías Ya le he ido La indicación Para que tuviera Más contenido Para que tuviera Más cuidado Con la llegada De Zambuesa Por el costado derecho Y le he dicho Que se quede un poco más Sobre la zona izquierda Narvaez Que atiende a Castro Igual Y va al Medellín Por la zona derecha Con Elvis Perlaza Un pase más atrás Ahora por Ricaurte Ricaurte que hace Interacción corta A través de Larry Angulo Viene Larry Pregunta con quién Por dentro Viene el pase para Leonardo Castro que amplía Corre Perlaza Que está buena Viene Elvis Perlaza Centro para Caicedo Cabezazo El arquero Clark Kent A luchar por la justicia Viera Contiene la pelota En su valla Importante Perlaza Por la derecha Cuando juegan hacia él Le dan mayor apertura Y amplían totalmente La cancha Con lo que le permiten A Leo Castro Venir en diagonal Hacia el medio Y por allí Medellín puede llegar Con una fórmula diferente Atrás el balón David González Que lo contiene Otros nueve minutos Intensos Tenemos En el atan Ignacio Girardot Y falta un montón De partido Sobre ocho minutos Del segundo tiempo Junior no tiene Ninguna salida No controla el partido No lo juega Medellín está jugando Al Junior Junior no tiene Ni el control De la posición Ni el control De la bola Ni tiene el juego Lo está el partido Manejando Medellín Que es el que ataca Somos Winsports El canal que todos queremos Aquí había falta Sobre Ricaurte Lo agarraba Zambuesa El árbitro da continuidad Medellín quiere atacar No quiere parar el partido Ven en Leo Leo Castro Que la pone profunda Corre La controla bien Germán Ezequiel Cano Pase interno Caicedo Se ofrece Brian Casterillón Primero Cano Retrocede ahora Medellín Buena orientación de juego Ahora de izquierda Derecha perfecta Va Elvis La pide Ricaurte Que sabe El centro de Elvis Perlaza Centro al área Cano Cabecea Le quedó Castro 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 El golazo Gol 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 El golazo Está fundido Está fundido físicamente Junior Fíjese que ese hombre Elvis Perlaza Acaba de salir Los últimos cinco minutos Dos veces por la banda derecha Quien tenía que ir a seguirlo Quien tenía que marcarlo El Guajiro Díaz No llegan ninguna de las dos El centro viene al segundo sector Y en el segundo sector Aparece Castro solo Sin marca para hacer el segundo Hay partido Hay final Y Julio tiene que mover al Junior Que está quedado físicamente Sí Efectivamente Y todo se genera Después de esa jugada Donde el Guajiro Díaz Queda Como estamos viendo En este momento En pantalla En el piso Se desarticula Totalmente Junior Tiene que ir Cantillo Hacia el lado izquierdo Pierden el rebote Perlaza otra vez Como lo explicaba Iván Tira el centro Marlon Piedraíta Tiene que ir A jugar como central La marca Con Cano Y queda obviamente Leonardo Castro Ante un James Sánchez Totalmente expectante Sin marca Leo Castro Define de una manera impecable Ahí va Johnny Va Johnny González A intentar la velocidad A ver Sheila Sí señor Mire le preguntaron A quienes atendían Al Guajiro Díaz Y dijeron No puede Ahí coge Julio Y no comestaña A Johnny Se enoja Porque viene corriendo Luis Díaz Y le dice Profe yo sí puedo seguir Detienen el cambio A ver que viene Enrique Orte Esto no ha terminado Andrés Enrique Orte Va a lo largo Profundo Va para Cano La mata al goleador La tira el goleador Va Germán Balmán es Germán Sigue Cano Denso Despeja Gómez Y vuelve el Medellín Que va pero con todo Impresionante el ritmo Que propone Medellín Le dije que en el segundo tiempo La parte física Iba a ser fundamental Junior está quedado Y Medellín está entero Entero, entero Para estos 45 Esto que queda Arde la final 58 minutos Traducción 13 Del segundo tiempo Regalito de Perlaza Teo que la aprovecha Arranca Luis Díaz El solo contra todo Va Díaz 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 Para poner las cosas En su orden Viene Díaz Otro cierre monumental De Murillo Ante Díaz Al tiro de esquina ¿Qué pasó con Johnny? ¿Cambiaron? ¿No hubo cambio? No, no hubo cambio Todavía Díaz dijo que podía Julio lo va a esperar Y pararon el cambio Ahora el mismo Si pide cambio Luis Díaz Y habla otra vez Julio Comezaña Con Jory González Le ganó De todas, todas Murillo a Díaz Hasta ahora Cuatro tiros de esquina Para Medellín Uno para Junior Va a levantar Fabián Zambuesa La pelota Aquí está la estrategia Ahora distancia de solo Un gol Por ahora En el Atanasio Qué final que tenemos Qué final del fútbol Colombiano Hermosa Centro de Zambuesa La pelota es elevadísima Ganaba Gómez No señor Hay un hombre que peina Se va a la banda Ricaurte La deja atrás Marcador 2 a 0 Global 4 a 3 En el metro Fue un partidazo Y en el Atanasio Ni les cuento Tremendo partido De consumo de uña Total y constante En todo el país Aquí Larry Angulo 2 a 0 Caicedo notable El arquero Viera Salva Junior La pelota El tiro de esquina Vuelve Medellín Que ya cobró Va con todo Elvis Perlaza centro Primer palo Saca esa pelota Marlon Otra vez tiro de esquina Va Medellín On fire Impresionante Va con todo Medellín Y Junior desesperado No encuentra la pelota No encuentra forma de defenderse Ni con el balón Ni en el rechazo Se nota Junior Todo el agite Y el trashegar de finales Qué pelota sacó Qué pelota sacó El lágrima Se va Luis Díaz Tiene centro Elvis Perlaza centro Pelota al área Caicedo Cae un hombre Falta en ataque Pita el árbitro Será posesión Para la banda Amarilla para acá No Golpea Cantillo Por eso la amonestaron A Germán Ezequiere Aquí de nuevo La tapadota De Viera Lo dejaron voltear Lo dejaron voltear Qué pelota saca Sebastián Notable Iván Sí Elkin Leonardo Castro No había marcado goles En todo el semestre Los dos que marca hoy Los dos primeros Para él en el semestre Tienen al Medellín cerca Cerca de la remontada Falta media hora Un poco más de media hora De partido En mucho tiempo El lamento De los jugadores Del Medellín Y esta imagen La tapada Hasta ahora Del partido Ya Junior Ha hecho dos cambios Todavía le queda uno Era tiro de esquina Para la banda Va a cobrar el tiburón Que quiere reaccionar En el atanasio Atentos todos Atentos todos Más o menos El partido Que habíamos previsto Con Junior cansado Aguantando Hasta donde pudo Y con Medellín Con todo el físico Y el público Ayudando Y empujando Medellín busca la hazaña Junior quiere volver A sacar más ventaja Qué tarde El centro de Cama Y Sánchez Al área de desvío Y el balón Que se cruza Al otro lado ¿Quién lo gana? Brian Castellón Lo gana Sí señor Brian Castellón La mantiene en juego No Se va de la cancha La pelota La raya Lateral Viene Marlon Piedraíta Para ponerla En la zona de gol Va Marlon Piedraíta Cuando cae la noche En la ciudad de Medellín Pelota Al área Saca Ese balón Rebote Rebote Zapatazo James Atajadota De David González David González También en la estrella También se pone la capa Para salvar a ese equipo Zapatazo De Sánchez Al córner Pilla Junior James Sánchez Ese rebote La pelota va mordida Noche de arqueros Noche de arqueros Centro Al área Duda Saca esa pelota Larry De día atrás El cabezazo de Fuentes Gabriel Ahora el de Pertuz Intenta contraatacar Medellín No se lo permite Junior Agarraba a Cano No se pita Protege Sale David González David González Se roba los aplausos Del Atanasio Es el fútbol colombiano Pero que hermoso Que es lo nuestro Pertuz abriendo Por la derecha Hay salida de Jesús David Murillo Balón interno Andrés Ricaur Te siente Venir a Teo Le comete falta No señor Sí señora Y falta de Teo Falta de Teo Reclaman todos La pitó Betancur El árbitro central Y a Teo Le dicen Toma Tu tarjeta ¿Qué se hace Esa carne amarilla Tonta 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 Teo La registramos La amarilla La amarilla Es para Teófilo Gutiérrez El número 29 Segunda para Junior James Sánchez También tiene Y es falta Es falta Es más Yo diría que la amarilla Ni quiere por el reclamo Va y le pega abajo Pero la tiene que reclamar Veintiséis Venía para jugar esa pelota Castrillón Hay cabezazo de Víctor Cantillo Mata con el pecho Larry Angulo Germán Ezequiel Cano Lo entiende todo Y desatora la jugada Se ha jugado muy bien Larry Angulo ha jugado Un muy buen partido Alón Cruzado Se la regala Narváez Ahora Leonardo Castro para Cano 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 El Medellín Necesita un gol Para forzar los penales Por ahora El campeón es Junior Por ahora Aquí está la atajada De David ¡Uf! ¡Qué atajadón París! Sí Muy buena Muy buena Traía un pique Si bien El pique O el bote previo Que hace la pelota Es distante Y lo tiene bien controlado La velocidad De la pelota Es lo que traía El riesgo En la jugada Y lo Lo definió La definió muy bien David ahí Tirándola Hacia el tiro de esquina Leonardo Castro Intenta el pase No lo permite Víctor Cantillo Está jugando por izquierda Ahora Cami Sánchez Que quiere influir En el partido No se puede A la banda ¿Sabe qué me llama la atención? Que Junior no quiere tocar Junior no quiere manejar el partido Junior no se quiere defender A través de la posición Que es lo que mejor podría hacer Bájale un poquitico La intensidad al Medellín Teniendo la pelota No lo hace Recibe la pelota Y va para adelante Y permite que Medellín Vuelva a atacar Y gane los duelos individuales Y es el momento Donde más Lo debería de hacer Es la única fórmula Donde lo tranquiliza Donde lo tempera Y donde lo puede Volver a tratar De controlar O darle el control Necesario Para evitar Que el Medellín Se le venga a controlar Brian Castrillón la pide Caicedo Juan Fernando ¿Qué hace Brian? Tocarse la nueve Aquí la controla Juan Fernando Caicedo Retrocede un poco A participar El talentoso Rick Caurte Rick Caurte Muy bien Ve venir ahora Otra vez a Elvis Que hace daño Perlaza Perlaza en cara Perlaza ya le dijo Adiós a su rival Perlaza ¿Qué va a hacer? Pone pase atrás Para Castro Castro ¡Cabezazo! ¡Piedraíta! La manda el tiro De esquina No puede ser Que salga 40, 50 metros Elvis Perlaza Por zona derecha Y Johnny González No aparezca Nunca en la pantalla No aparezca en la fotografía Él es el que lo tiene que seguir Y si dejan salir a Perlaza Les va a seguir haciendo daño Vuelve Elvis Va Perlaza El centro Elvis Perlaza Primer palo Gabriel Fuentes Que despeja Una vez más Otra vez con esa pelota Elvis Perlaza La van a mandar a la zona de calor Directo a la olla Señoras y señores A la olla va el balón A la olla va esto Perlaza le dice a todos que vayan Vuelve Medellín a presionar a Junior Pelota al área Atención con esto Cabezazo de despeje Le queda ahora Zambuesa Contraataque para Junior ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Ganó Larry Vuelve Elvis Perlaza que la revolea N para buscar ahora Perlaza le queda a Cano 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 atrás La sacó Perlaza Zapatazo de Ricaurte La saca Narváez Vuelve Ricaurte Cabecea ¿Quién lo va a sacar ahora? Gómez ¿Quién lo logra? El rebote para el Medellín Qué presión impresionante Se viene Castrillón Castrillón le regaló la posesión a Junior Que toma un poco de aire En estos 68 minutos En Windows Sports A ver que se viene Medellín otra vez Con Murillo Que la va reventando Le quedó a Kamex Sánchez Que su David Murillo Queda la pelota ahora Para Ricaurte André Qué pelota que le pone a Caicedo En realidad fue mala La cortó muy bien Gómez La mata con el pecho Johnny González Con el pecho Johnny Todo vale Todo vale La pide Teo La pide Teo Teo solo Teo solo Teo solo para liquidar El pase es imperfecto Al otro lado Y esto sigue 2 a 0 No entendí el cambio No entiendo qué hizo Comesaña Hermana ese que el cano se las arregla Se equivoca Decía Tenía que meter a Johnny González Sobre el sector izquierdo Para tapar a Perlaza Que es el que le está subiendo Y le está haciendo el partido Y deje que Zambuesa Se encargue de Masía No Lo mete por la derecha Y allí no tiene nadie Que le marque sobre el sector izquierdo Donde estaba el Guajiro Díaz Creo que se confundió El técnico uruguayo Está con el balón Y entonces Junior El pase va interno James Sánchez Sacudió Ahora Cambió a James Cambió a James Y metió a James Sobre la izquierda Tratando de que James Sea el que vaya y cierre Sobre Elvis Perlaza Pero no tiene Ni la velocidad Ni Ni la capacidad De desplazamiento Para hacer ese tipo De recorrido James Sánchez Estaría llamado mucho más A que fuera Johnny González Sale jugando Jesús David Murillo La envía A la tribuna Muy buen partido De Murillo Se engulló completamente A Díaz Y ahora el que le caiga Por esa zona Está cumpliendo Un muy buen partido Movimiento interno Giori González Paloma Lasso GOOOOOOOL 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 GOLASO 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 Del tiburón De la banda De los Minions De Junior De Barranquilla Apareció Johnny González De otro mundo Un gol de otro lado Remata Sacante Sacante Abajo Palo Y adentro Para tomar Ventaja De dos goles Ahora Junior sueña Hay música en el metro Porque el tiburón Está de moda Tararán 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 Junior 1 Medellín 2 Iván Mejía Que final En Buenas Por locura Cuando más complicado Estaba Junior Cuando parecía Que no le alcanzaba Cuando baja pelota Se le iba A Teo Aparece Johnny González Con el remate De media distancia Para hacer Palo Y adentro Y poner otra vez Dos goles de diferencia A 20 minutos Del final del partido Importantísimo El gol De Johnny González De un Junior Que se veía Maltrecho Una bocanada De oxígeno Total Para un Junior Que necesitaba salir De esa fugia Que le había sometido El Medellín Un Johnny González Que aparece por izquierda Se sirve De una mala recepción De James Sánchez Pero con la fortuna Que pega la pelota En Pertuz Y se mete Cuando estás derecho Para el título Todo se te da Pertuz Gana la pelota Medellín Tiempo de descanso Colchones Comodísimos Tan buesa Que la mandaba A la área Y despeje Primero de Murillo Protege un hombre Pierna en alto De Teo Que no se pita Le quedó a Zambuesa Viene Teo Si la pitaron A ver Cheila Para darle detalles De Johnny González Sexto gol En el semestre Además es un hombre Que marca en finales Viene de marcar Recientemente Frente Atlético Paranaense Y le pide mucho esfuerzo Y voluntad A Fabián Zapuesa El 25 del Junior Con el nuevo hombre Que ingresó del Medellín Y registramos el cambio Se fue Castellón Entró Ever Valencia Volante por izquierda Número 30 En el Medellín Aquí está Teo Filantonio Gutiérrez Va Teo Sigue Teo Va Teo Juego corto Cami Sánchez Le quiere pegar Le quiere pegar Toma al arquero David González La controla Con la derecha Se viene Elvis Perlaza Sigue Elvis Que jornada Impresionante Una final maravillosa Nos han brindado Junior y Medellín La ida y la vuelta Le cuento Muy bueno Muy bueno Un par de partidos Muy buenos Partidos de final Perlaza que la levanta Aguanta Soporta Caicedo Anticipa muy bien Rafa Pérez Se rehace a la jugada Al delantero del Medellín Leonardo Castro Inteligente La estrella La estrella Sobre Cantillo La pide Elvis Perlaza que está libre Ahí está Valencia Que acaba de ingresar Él es Ever Valencia Usted lo ve por Winsports Gracias a la gente Que nos escribe en las redes sociales Que ponen sus stories en Instagram Gracias Vuelve en el Medellín Pelota atrás Le quedó a Ricaurte Ricaurte para descontar Ricaurte Colocar Balón Que se va a la línea Final No lo pueden dejar libre Si lo dejan libre Al borde del área En el balcón del área Este muchacho Ricaurte la coloca En cualquier lado A ver ¿Qué irá a hacer Ahora Julio? Esta jugada Tiene calidad Y precisión Como la calidad Y medida precisa De la gasolina Y diésel De ESO Y móvil Los únicos en Colombia Con un programa Operado por Y conté De este gol En el remate Tremendo Tremendo el gol Teo Castro Que abrió la ilusión Ahora la distancia Es otra vez de dos goles Decía Parir Que pena con usted No Que obviamente Por lógica El gol de De Johnny González Pone el partido En un contexto Totalmente diferente Con un bálsamo De tranquilidad Para el Junior Para poder Comenzar a generar Ese fútbol Que hemos visto En los últimos Dos, tres, cuatro minutos De tenencia de pelota Dejando que el reloj pase Buscando una falta Tratar de Enfriar el partido Y algo que anímicamente Es indudable Que ha sentido muchísimo Ese garrotazo Del Independiente Medellín Cuando venía Con ese ímputo Y con ese Envión Para buscar La remontada Marlon Piedraíta Teófilo Gutiérrez Luis Narváez Está libre Marlon Estabilitado Estabilitado Marlon Atención Atención Piedraíta Armató Y el balón Que se fue cruzado Pasó cerquita El impacto Se ha salvado Medellín Del empate ahora Ahora el Medellín También siente El desgaste Y la presión Y a Medellín También le entra La parte física Es que los del Medellín No son todos Sí, corren Y estábamos enteros Pero también sufren Que es la ansiedad Les va carcomiendo Poco a poco Y yo veo a Medellín Más lento en este momento De lo que estaba Comenzando la segunda etapa Y el mensaje Que la mente Y el estado de ánimo También te envía Iván En momentos Donde estás impulsado Como venía el Medellín Con uno Con dos goles Con la ilusión De la remontada Y después de recibir Este masazo Lógicamente Hace mella también Ahora Junior Tiene la pelota Víctor Cantillo Y toca y toca La banda Teo está libre Teo está libre Y habilitado Teo libre No Teo en posición Adelantada Indica el equipo arbitral Emmer Valencia Dejando para Juan Caicedo Caicedo corriendo Lo persigue Uy que quite de pelota De Narváez Fue limpio Será saque lateral Para el poderoso Muy buen quite deslizante Para quitar la pelota Y Medellín tiene que buscar A Ricaurte Si se olvidan del flaco No sé cómo van a llegar Si no apunta pelotazos Vuelve Medellín A intentarlo Se viene entonces Ricaurte La distancia De dos goles Una vez más Así se vienen las cosas Pasa entonces Con Macías Juego interno Ricaurte De inmediato La marca de un hombre Que era Teo Ricaurte Para dónde va Buscando apoyo En Larry Engulo La pide desesperadamente El Bisper Laza La adelanta mucho Deja juego para Ricaurte Se equivocó Larry Se sentía que se iba a equivocar Será lateral Para el rojo Palón al área A las manos De Clark Kent A luchar por la justicia Sebastián Viera Controla el partido Y más que nunca Medellín Tiene que evitar Este tipo de pelotazos largos Tiene que intentar Buscar amplitud de campo Buscar mucho más A Perlaza Y por el otro lado A Macías Intentar abrir Esa línea Casi de nueve Diez jugadores Que está planteando Con ese cuatro cinco A veces cuatro seis Cuando baja Teo Baja Johnny Hacer la línea De medio campo Para poder Realmente penetrar A un junior Que en este momento Goza con el estado De ánimo Con el marcador Y con la tranquilidad A ver que se viene Con la pelota Independiente Medellín Ever Valencia Corre Perlaza Se centraliza El futbolista del rojo La van cruzando Para izquierda ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Leonardo Castro Valeo Totó 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 Tomás Solta el arquero Cano Golazo Gol 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 Si Gol Si Gol Si Gol Del poderoso Del equipo Del pueblo Grita El pueblo Clamoroso Viva el dinero El poderoso Independiente Medellín Apareció El goleador Soltando la viera Aparece Cano Y eso está otra vez A 10 minutos Y un gol A 10 minutos Y un gol Ataca la banda Quedan 10 minutos Qué final Ahora un gol Necesita Medellín Para los penales Centro al área Cubre toda la zona Larry Angulo Númeral final Liga por Wynn Quién va a ser El campeón del fútbol Colombiano Escriban todos Escriban todos Que esto todavía Le falta algo por contar La quitó Johnny Olimpia Le quedó a Johnny Va González Johnny va a sacudir Administra Pelota atrás Qué juego Qué final Dios mío A ver que se viene Zambuesa Auxilio Me desmayo Qué 10 minutos Que se vienen Mi hermano Estoy que lo canto Cuidado con esto Viene Johnny González Cames Sánchez Otra vez Johnny Pelota para Cames Manda centro Pega el Murillo Se va a la raya Lateral Qué drama Qué juego Dios mío Qué drama Qué final Qué drama Qué partido Por Dios Qué drama Con el pecho Murillo Jesús David El público Alentado En esta tarde Un jugador más El Atanasio En la cancha A ver Caicedo Dejando por la derecha Para Elvis Ever Valencia Mentía el relator Valencia Regalito para Víctor Cantillo Entonces Posee la pelota La banda Se viene el tiburón Vibra Barranquilla Ya no es consumo de uña Esto es cutícula pura En Medellín En Antioquia En la costa Tremendo Qué jornada Pase profundo Para Caicedo Cabezazo de Rafa Pérez Exhausto A los jugadores En la cancha Ahí cedo Pierna en alto No pudo Si viene Luis Narváez Sandinista Toca internamente Viene Cantillo Víctor Cantillo Está habilitado Teo Me pregunto ¿Está habilitado o no? Igual el pase Era imperfecto Estaba habilitado Pero el pase Es imperfecto Pero Teo Se tira ahora Sobre la zona izquierda Y corren los minutos Era legal Era legal Yaman Era legal Sí Va a haber dos cambios En el Medellín En el gol Después del remate Quedó mal Leonardo Castro Va a entrar Giancarlo Blanco Y también entra Juliana Anchico Por Sebastián Macías Cano llegó a 88 goles Alcanzó a Carlos Castro Segundo En la historia De los máximos goleadores Del Medellín Se pone a 5 De José Vicente Greco Y con los 20 Ya de récord En torneos cortos Por Liga Colombiana Castro fue importante Metió el remate Para el tercer gol Del Medellín E hizo el primero Con un golazo Vamos a ver Cómo entran los dos muchachos Cómo entran al partido ¿No? Siete Y la adición ¡Ay, ay, ay! Prohhost B Unisex Pase profundo Para Johnny González Otra vez Habilita Jony Totototototototototototototototo Define Salvó González Se la llevó Ioni Esto es saque de meta Perdona la vida Junior El poderoso هنا está Pero también se queda la defensa Cuando realmente no pasan profundos También está la defensa Del medio campo ya no están filtrando tanto la pelota Y Junior ha adelantado un poquitico el equipo El juego que viene entonces de Ricaurte La pone contra el pecho ahora de Pertuz Esto no termina, quedan seis minutos Y lo que adicionen El balón que va cruzado, alto, largo ¿Para quién? Para Giancarlo Blanco Imperfecto, su cabezazo Directo a Viera De nuevo la acción de Johnny González, Iván Sí, se le fue un poquito larga No alcanzó a rematar bien Claro que le salió González Y eso es lo que tenía que hacer González Para eso lo metieron, para correr en velocidad Amigas y amigos Entramos en los últimos Cinco minutos de la final Para ir a ver qué ocurre Último cinco minutos de esta final Del fútbol colombiano Pingía la falta Cano El árbitro no le cree Entonces se viene Johnny González Johnny Gana la pelota ahora Pertuz Falta Entra en furia el hombre de Independiente Medellín Bueno, la buena noticia para los hinchas de Junior Y del Medellín, Iván Es que de un ataque al corazón no se van a morir Está claro Una muy buena prueba hoy Oye, están pasando una prueba Una prueba reina Brutal Entre la isla del miércoles Corazón de acero Pero increíble Corazón de acero Los talentos de Winsports con la elegancia de Pierre Diagostini Así nos vestimos Con Pierre Diagostini Diseño italiano de calidad Pierre Diagostini Producto nuestro Aguanta Rick Caur Te pide el foul El árbitro concede Va jugando Murillo La pelota estaba en movimiento Tiene razón el árbitro, muchachos Pero es inteligente Junior Los últimos minutos de Junior Han sido inteligentes Con Criterio Ha recuperado la pelota La entrega bien Taponan directamente a Ricardo Uy, Valencia va Ever Va Valencia La va a mandar al área No pudo Porque le llegó a tiempo Fuentes para retardarlo Sin embargo engancha a Ever Valencia lo quiere encararle Muy bien el doblaje Perfecto doblaje Y quedó con la pelota Sánchez Bueno, recursos defensivos de Junior En esta Saque lateral Para Junior Para la banda Tarararán Se acaba el partido Muy poco de Valencia No entró No le hizo No se pudo meter en el partido Y eso pues Ante un hombre como Castro Que estaba haciendo un gran partido Johnny González Jesús David Murillo Otra vez el central Para mí es lo mejor de Medellín Jesús David Murillo Impresionante Muy bueno Fuerte, seguro Vuelve Medellín a salir Últimos tres minutos ¿Quién es la figura Del partido numeral? Final Liga por Wynn Va a ser complicadísimo Va a ser complicadísimo Saque lateral Error en el pase de Blanco Cuando uno es suplente en un equipo Los retos y las obligaciones Primero obviamente es Estar a la altura O del mismo nivel De quien ha sido elegido Como titular Segundo Cuando entras en un partido El reto más grande Que tiene un jugador de fútbol Es independiente del cansancio Que ya tengan los compañeros Y el desgaste Uno entra Fresco Pero uno entra sin ritmo Poder entrar Y eso lo mencionaba Iván Cuando iba a entrar Anchico y Giancarlo Blanco Vamos a ver Como entran al partido Y ese es el gran reto De un suplente Poder entrar y meterse de inmediato A un partido Y máxima en una final Donde el ritmo ya Ya viene muy avanzado Hernán Pertús Pelota abierta por la derecha La aguanta ahora Elvis Va Perlaza Sigue Elvis Perlaza Apertura completa para Ever Valencia Uy que libre que está Riccorte por dentro Nunca lo vi a Ever Valencia Va dejando el balón hacia atrás Vuelve Elvis Perlaza Libre Larry Angulo La dividen La mandan a la olla Blanco la mata para Caicedo Caicedo le empata Caicedo le empata Caicedo cae No pasa absolutamente nada La pelota es para Junior ¿Qué reclama Caicedo? A ver reclama penal Ahí lo toca Es imposible que no haya un contacto Para mí Y respeto a opiniones Para mí no hay nada Para mí no hay penal Balón atrás Hernán Pertús Último minuto Reglamentario del partido Atentos a la adición Uy el mal pase Ahora de Riccorte Y tiene que cometer la falta No había otra Será posesión para Junior ¿Usted quiere volverla a ver? No ¿Elegimos jugador de la cancha? Sí Uy que difícil Complicadísimo Pero bueno Complicado bueno Porque hay abundancia Mire Se lo va a decir Me va a acomodar Si gana Junior El título Para mí es Viera Si gana Medellín El título Para mí es González Cualquiera de los dos arqueros Cualquiera de los dos porteros Fueron básicos Miren las tapadas de González Tres tapadas Y no solamente hoy Iván Lo de González en la primera final Viera no se equivoca Una vez y una vez Pero el resto Salvo cuatro Pero bueno Esa es mi opinión La de ustedes Y la de cada uno de ustedes ¿Cuánto? ¿Qué opina usted Elkin? Para mí Está difícil Sí Yo me voy con Leo Castro Iván Dos goles El tercero fue después De un remate de él En fin Cuatro minutos más Para usted Amarilla para Marlon Piedraíta Lateral del Junior De Barranquilla Ex Medellín Para mí la figura Viera En el primer tiempo Esto terminó 1-0 Porque él se encontró Tres, cuatro Pelotas de gol Aquí está Marlon Piedraíta Dejando para Teo Teo que la va tocando atrás Marlon Junior está A menos de cuatro minutos De ser campeón Del fútbol colombiano Medellín necesita un gol Para forzar los penales ¿Qué irá a pasar? ¿Qué pasa de todo aquí? Qué buena jugada De James Sánchez Viene James Sánchez Pelota para González Corta Murillo Sale Valencia Y se pone de pie Este estadio Impresionante Arranca Valencia Balón cruzado Ricaurta de primera Y corre Murillo Que va al ataque También sigue Jesús David Van a atacar todos En Medellín Se les acaba la ilusión El centro que va pasado Atención Caicedo Balón pica Está en juego No Juan Fernando Está en juego La pone todavía En circulación No se ha ido La pelota de la cancha Sigue siendo posesión del rojo Balón interno Le pone el pecho Larry Ganaba Valencia Pelota atrás Qué juego Por favor Iván Qué juego Por favor Atención amigos Televidente Murillo Que la pica Con el pecho La está matando Elvis Perlaza Somos Winsports El canal que todos queremos Elvis Centro Pasado Blanco Y el balón Se va a la línea final Recapaban córner Es saque de portería Para la banda A dos minutos y medio Del título Impresionante Qué partido hemos tenido Qué gran final Yo no la pito Yo me sigo manteniendo Ya cuando la pelota Se le había quedado A Caicedo atrás Es cuando realmente Hay el contacto Y quiere obviamente Simular Para mí no hay penal Últimos dos ahora Medellín Necesitaba hacer Tres goles Y los hizo Pero recibió uno Recibió el que no podía recibir A ver si uno puede Tener la pelota Que es lo que necesitaría Tener la pelota A dos minutos del título El tiburón Saque de banda Para la banda Atención Barranquilla Ha sido notable El esfuerzo del Medellín Notable Notable Las ganas La intensidad Todo lo que ha hecho Medellín No ha defraudado sin chada Se va a ir aplaudido De este estadio Pase lo que pase Medellín El problema fue en Barranquilla Hasta ahora Esto no ha terminado Teo cabecea González Durísima 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 Amarilla Amarilla Amonestado Valencia Encima de que le regala la pelota Por esa falta Y quema tiempo Blanco Blanco no Valencia Totalmente desconectado Pierde una opción clarísima Quizá la última Y encima Obviamente le regala Casi 30 40 segundos De dos Que hacían falta En este momento Estamos a 30 segundos Señoras y señores Pónganse de pie en casa Pónganse de pie en casa Quedan menos de 30 segundos Para conocer el campeón Del fútbol colombiano Junior sueña con la octava Le regalan la posesión Al Medellín Y todavía tiene una oportunidad Medellín tiene una oportunidad Es esta Y nada más Murillo Revienta Le regalan la pelota Otra vez a Junior Y a ver que va la banda Viene Cantillo La pelota cruzada A la izquierda Atención Señoras y señores ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se ha escrito la historia! Junior campeón Del fútbol colombiano La banda campeona Del fútbol colombiano Gracias 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 Sheila Notable La celebración De la gente de Junior Para aplaudir Lo del Deportivo Independiente Medellín también ¡Qué final! Había que remontar Ante Junior Esos tres goles Y Medellín estuvo a nada Logró sus tres goles Pero el campeón Es el tiburón Para aplaudir Lo del poderoso Pero el gran campeón Del fútbol colombiano Junior Realmente hermoso Notable Lo de esta jornada Para aplaudir Para que celebre De toda la costa Donde estén los junioristas Notable lo de hoy Señoras y señores Somos Winsports El canal que todos queremos Y esto va Hasta largo Porque vamos a estar En toda la celebración De la hinchada Del equipo tiburón Ahí están pasando Los jugadores de junior Que ya van saltando Reciben su medalla Y les van a entregar El trofeo Les van a entregar El trofeo Señoras y señores Los jugadores de junior Campeones del fútbol colombiano Qué difícil que fue Qué difícil que fue Después de lo vivido En la final de ida Tres goles Y lo difícil que fue Quedarse con el título Sabe mucho mejor Seguramente Para todos los hinchas De la banda Un abrazo A todos los hinchas Junioristas amigos A toda la gente En Barranquilla Numeral final Liga por Wins Rompan el Twitter Escriban algo Digan lo que quieran Que tienen campeón Señoras y señores Y esto va Hasta tarde En Winsports Vamos a hacer el análisis A continuación Después de la premiación Vendrá lo mejor de la fecha Abrazo a todos Los hinchas junioristas Y un abrazo A los hinchas del Medellín Que hicieron una final Monumental Tremendo Ya van pasando Todos con su medalla Ahí está Harlan Vemos a Chunga Artífices Cada uno Salta y salta Y salta El tiburón Ahí está el corito Está el corito El corito El abrazo Para Comezaña Artífice de todo Un equipazo Un equipazo No solamente Fueron los mejores Brindaron espectáculo Dieron diversión El abrazo A Julio Comezaña Un hombre De las entrañas Junioristas Un costeño más Este uruguayo La felicitación La felicitación En todos los rincones El es Comezaña El artífice Un equipo Que ha jugado Un fútbol Como dice Jorge Bolaño De melocotón Una dulzura De fútbol Lo de Junior Le van a entregar El trofeo Al capitán Señores Y para que lo griten Hagan un history En sus stands Gran ya mismo Háganlo ahora Etiqueten a Winsports Háganlo ahora Que se viene La entrega Del trofeo Lo anhelado No fue la sudamericana Porque el fútbol Es así Y lo merecía Junior Pero les queda Este título Señoras y señores Miren ustedes Como están Todos los junioristas Miren Teo Teo Viera Con ustedes Con ustedes Con ustedes El campeón De Colombia Junior Campeón De Colombia Por octava vez Tómate una fría Si quieres Disfruta de una copa Date un abrazo Si eres barranquillero Hinchas de Junior Date un abrazo Con alguien Suelta una lágrima Quieres llorar Por un motivo hermoso Que sea Junior Campeón De Colombia Felicitaciones A toda la banda Lo vivimos A través de Winsports Rompan Númeral final Liga por Wins Liga por Winsports